Música Desde la Asociación Cultural Entre Sijos y Plataforma C os presentamos el nuevo curso de Mediación Cultural Multiplicidad de Contextos. El curso ofrece todas las herramientas para conocer el trabajo de la mediación cultural, desde el conocimiento de los públicos hasta todas las herramientas y recursos necesarios para mejorar y facilitar su acceso a la cultura. En esta ocasión queremos ampliar el concepto de mediación cultural y trabajar no solo los contextos artísticos, sino también los sociales e incluso científicos. La Asociación Cultural Entre Sijos está formada en el 2009 aquí en la ciudad de Madrid y desde entonces nos dedicamos a la formación de profesionales en el ámbito de la mediación cultural para instituciones como la Comunidad de Madrid, Plataforma C o incluso para el Máster de Gestión Cultural de la Universidad Carlos III. Mi nombre es Esther Perruca y soy la coordinadora del Máster, además de la profesora de uno de los módulos. Espero que os guste el curso y que os apuntéis. La Asociación Cultural Entre Sijos